Manos arriba, con la formitud, con la formidación. Tres, cuatro hombres fue como goza. Miras dos, veneros. Pasa allá, pasa allá. Mi buen príncipe, llamaos. Dile que hago a los gratos. De la diferencia más menos. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. En control, en el camino de mi vida y vocación Sienta Con la reunión de sin celeste patrón Cuatro patos comandante armonía en la zona Y batería de rampa tanto el suelo no se opaca La selección sin germinar y pez de los filósofas ¡Sul! 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 Que la gente no tiene la guerra No van a romper la batalla No hay quien vende más cartera No me traje como que o sea No lo lees tú Por la cara de nuestro diablo Te voy enseñando Lo que es verdadero Esto va directo al dueño Mata brotando los trentos Mata brotando los trentos Esto va directo al dueño Cuando tengo Encuentra esa guía Seguiré en la cañita Utilizando el elemento Sorpresa Desde el fuego Que se esconde mi cabeza Con certeza Que la gente no está tratando Esto va a ganar un ceguá A todos los incóndulos Me cortaré la lengua Foda chica Me desplazó la tierra Aquí en la pesada Dispunto a romper dichera Dispunto a romper dichera ¿Cómo es? ¡Me tengo la boca! ¡Avemos a todos! ¡A la parte! 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 ¡Suscríbete al cielo y más bien fuego! ¡Para ser el que me quiero! ¡Los dos y muertos antes del cielo! ¡Vamos, vamos, mi aparición! ¡Suscríbete al cielo bastante! ¡Ya quieres ser brillante! ¡Pero en este juego como aquel vago reclante! ¡Cornando por el cielo! ¡Dedos de un furado! ¡Es algo que nosotros no ocupamos! ¡Esta es la reunión que nos describa macabros! ¡Prepárate un día a cenar al momento de la ceremonia! ¡Una secta de cantantes que no nos quedó por santos! ¡Una secta de cantantes que no nos quedó por santos! ¡No persona que no nos quedó por santos! ¡Para dar un poco muerto! ¡Para tocar el maldito! ¡Para estar en 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 el maldito! ¡Y verán! ¡Que acaba de llegar! ¡Somos los polines que nos vamos a matar! ¡Más no va a dar! ¡Tengo amaneciendo también fuego para que si me quiero! ¡Somos los polines que nos quemen en el cielo! ¡Cuando bajo mi aparición! ¡Cató! ¡Para estar en el maldito! ¡Y también fuego para que si me quiero! ¡Somos los polines que nos quemen en el cielo! ¡Cuando bajo mi aparición! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!